Si estamos lejos y olvidamos Lo que podemos compartir Cada minuto de la vida Se pierde como un día gris Es por amor que brilla el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Y por amor hay que salir Usar sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta La lluvia atrapa longejuegos Nos hacen nuestros hasta el fin Ya nada es como queremos Cuando dejamos de sentir Es por amor que brilla el sol Es por seguir al corazón Que gire el mundo Y no se detendrá Por amor hay que salir Usar sin miedo la frontera Y dejar la puerta abierta Es por amor que brilla el sol Y por seguir tu corazón Llegarás A donde quieras Esto llegó a su final Cuanto te voy a extrañar Hoy que debemos partir Dejarlo todo hasta aquí Y aunque debo continuar Como poderte olvidar El recuerdo de ti El recuerdo de ti Está muy dentro de mí Jamás podré Reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te voy a extrañar Y hoy te digo adiós Te recordaré Cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber Que estarás en mi corazón Esto llegó a su final Y aunque me hace llorar Hoy me siento feliz Por formar parte de ti Sé que debemos volar Por el momento acabar Terminar Te quisiera pedir Que no te olvides de mí Jamás podré Jamás podré Reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré Agradecido amor Tú me has dado Lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Te recordaré Cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber Que estarás en mi corazón Cuántas tristezas compartí Mis alegrías te las di Y hoy te veo Y hoy te veo partir Y hoy te veo partir Y hoy te recordaré Te recordaré Cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber Que estarás en mi corazón Esto llego a su final Que estarás en mi corazón Siempre en mi corazón Esto llego a su final Que estarás en mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video